Jamás, jamás permitas en tu corazón esos pensamientos que dudan y menosprecian mi amor. Tantas cosas que he hecho por ti, que tan solo el pensar en ellas te debe de infundir más fuerza para seguir, para pelear, para persistir hacia tu meta y no desmayar. Si permites en tu mente palabras de derrota, le estás abriendo al enemigo una puerta para acusarte y causarte aflicción. Si confías más en los consejos de los que te aborrecen, ellos terminarán robándote tu paz, tu vida, tu felicidad. Quiero que me digas con tu boca, que lo pienses en tu mente, que lo escribas con tus dedos, que creas y creerás en mí a pesar de las tormentas, hoy y para siempre, y que nunca más volverás a dudar del amor eterno que está en mí. Es tuyo, tú lo sabes, nunca te lo negaré, ya lo sabes. Y si te sientes alejado, si te sientes abandonado, es porque estás dejando que los azotes de la vida apaguen el fuego que llevas en tu corazón. Abrázate de mí para que el viento no te mueva. Recuerda que en la prosperidad y en la necesidad, sigo siendo tu pastor. Haré abundar el pan en tu mesa, y en presencia de los que te menosprecian, haré rebosar a tu familia y a ti con felicidad. Mi bendición, mi misericordia, a donde quiera que vayas, te seguirán. Y cuando el enemigo venga de nuevo con sus mentiras a tratar de engañarte, dile, mi vida pertenece a Dios. Mi alma está en sus manos. Yo le soy leal a mi Señor. Señor, dime que lo harás. Dime que me amas. Escríbelo. Leal a mi Dios, por siempre. Créelo firmemente, porque así fue, así es, y así será. Me has pedido que te bendiga, y ya lo he hecho. Has clamado para que abunde en tu familia la salud y la prosperidad. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma y tu corazón me buscan y crecen en mi amor. Tus planes son muchos, pero mis planes son mejores. Tus sueños son gigantes, porque yo mismo los planté en tu corazón. Eres tan especial, y tú mismo lo sabes. Hay tantas cosas que en tu vida tienes que alcanzar. Pero recuerda siempre que mis planes y mis pensamientos para ti son aún más grandes de lo que tú mismo puedes imaginar. Por eso derramo sobre ti sabiduría, paz, calma, gozo abundante, mucha alegría. Pondré delante de ti a todas las personas y los recursos que puedas necesitar. Servirás de corazón y desinteresadamente a quien encuentres en tu camino. Ellos te responderán con limpio cariño y a través de estas personas serás apoyado y bendecido. Yo pongo en tu senda a muchos de mis obedientes hijos que entenderán tu gran valor. Si yo he planeado darte muchas bendiciones, no las rechaces con tus dudas. No te estoy dando abundancia porque seas perfecto. Estoy derramando sobre ti tantas cosas buenas, porque eres mi hijo y mereces lo mejor. Yo sé que administrarás con inteligencia todo lo que recibes. Ayudarás a todos los que sufren por la tristeza y el dolor. Edificaré tu casa y tu familia. Se acabarán tantas situaciones negativas. De aquí en adelante, si me crees y pones por obra tu fe y mi palabra, te prometo que muchas cosas en tu vida cambiarán. Tu futuro será siempre mejor. Quiero ahora que declares con tus labios que tu lealtad hacia mí será inquebrantable. Quiero que recibas con fe todo lo que te doy. Yo te digo, te bendigo. Tú me respondes. Mi bendición recibo hoy. Lo has escuchado bien. Quiero que tomes un minuto, que apagues la luz y quites tu atención de la distracción del momento. Muchas luces, muchas distracciones, más es hora de que escuches mi palabra, salida directamente desde el cielo, hablada por mi boca, nacida en la verdad, escrita con sangre, sellada en espíritu, palabra que limpia, palabra que sana, creada para ti, para ese día en que algún triste recuerdo te haga añorar la ternura de mi paz y mi consejo, porque no son las ocupaciones ni los logros los que traen felicidad, ni la quietud viene cuando se conquista un sueño, los ríos de tu mente corriendo en ansiedad y solo se aquietan en presencia de tu Dios, tu Padre celestial. Y la alegría plena llega cuando entiendes y crees en mi proverbio. La sabiduría empieza cuando reconoces que yo, tu Padre Dios, estoy aquí presente, junto a ti, en todo lugar, en todo tiempo, preocupándome por ti, me interesan tus anhelos y que si me das toda tu atención y tu respeto, si apagas las luces que obstruyen tu visión, si alejas de ti las confusas distracciones y si crees firmemente en mis promesas, si te aferras a deleitarte en mi amor y si puedes con sencillez y confianza en mi hombre recostar tus pensamientos, te lo dice tu Dios, el Alfa y Omega, te lo digo yo, cierra tus ojos, que cuando apagues las luces de este mundo se iluminará tu corazón y en un segundo, tu vida cambiará. Víctima del temor, ya no serás, porque ahora lo sabes y con seguridad que yo estoy aquí. Recibe mi descanso, recibe mi paz, apaga la luz, siente, recibe, vive, escucha, la oscuridad de afuera para ti no significa soledad, porque dentro de ti brillará por siempre esta verdad. Te amo, créelo, yo te amo y no te abandonaré nunca, nunca, nunca. Amén. Amén.